No le pases por él el Señor, sigo a tu vista por favor Oh Jesús, esto es así, Pate, esto es así Tu volví, te volví, tu presencia te sienta tarde Estás corriendo, tensa la vida y para el corazón Señor Aleluya, ahí se ve señorita, concentra ya de alabarle al Señor Si uno sirve como has venido Pero supone que por hacer más, Señor No me avergüenzo del evangelio Y no me avergüenzo de ser tu hijo Como negarlo, amado mío Si por amarme diste tu vida Y no me avergüenzo del evangelio Y no me avergüenzo de ser tu hijo Como negarlo, amado mío Y no me avergüenzo del evangelio 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 Saltando y danza los de alabar Y dando una vuelta a me gozaré Y no me avergüenzo del evangelio Saltando y danza los de alabar Y dando una vuelta a me gozaré Saltando y danza los de alabar Y dando una vuelta a me gozaré Aleluya Tanto eres tu Jesús Toda mi crece Dios Yo desvino de alabarte, Señor Yo todo el tiempo, Padre Su calabra, Jesús Aleluya Y no me avergüenzo del evangelio 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 Porque el evangelio es poder de Dios Aleluya Tanto ¡Vamos, oíste! Y no me avergüenzo del evangelio Y no me avergüenzo de ser tu hijo Como negarlo, amado mío Si por amar me diste tu vida No me paraces si le cantan las mujeres Vamos, arriba, su nombre Dios y no me avergüenzo de ser tu hijo Y no me avergüenzo de ser tu hijo Y no me avergüenzo de ser tu hijo Y como negarlo Su nombre A ver, los varones, a su nombre A ver, ¿cuántos varones estamos libres en esta noche? Vamos, varones No me avergüenzo Y no me avergüenzo Y cómo negarlo Amado mío Si por amarte tu vida Todos juntos le cantamos al Señor Y no me avergüenzo Y no me avergüenzo De ser tu hijo Cómo negarlo Amado mío Si por amarte Viste tu vida En mi presencia En mi corazón Y que hay tristeza En mi corazón Me sanaste Me perdonaste Y gracias te doy Señor Y Jesús Y fiesta, fiesta Lo haré Y la casa de mi Dios Y fiesta, fiesta Lo haré En la casa de mi Dios Y fiesta, fiesta Lo haré En la casa de mi Dios Y fiesta, fiesta Lo haré En la casa de mi Dios ¡Vaya Lulia! 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 Y a su nombre Y a su nombre Vamos libre Batiendo mis manos que alabren Y no Los abuelos libres Vamos libre Tengo mis manos que alabren Y no va a pagar Una vuelta a reposar Bando mis manos de la pared, tirando la vuelta a me gozar Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Con libertad puedo alabar, con libertad puedo adorar Con libertad puedo alabar, a Jesús, y mi fortaleza es Con libertad puedo alabar, con libertad puedo adorar Con libertad puedo alabar, a Jesús, y mi fortaleza es Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Con libertad puedo alabar, con libertad puedo adorar Con libertad puedo alabar, a Jesús de Nazaret Con libertad puedo alabar, a Jesús de Nazaret Con libertad puedo alabar, a Jesús de Nazaret Ahí lo demonio me va a comenzar a unir Siempre puede ser el Señor a nada Ahí lo demonio se va Las cadenas se rompen, las cadenas se rompen Ahora en el nombre de Jesús Somos libres, somos libres, somos libres Que eres el Señor Pues santo, santo, santo eres tu Jesús Pues se rompe toda maldición con la cadena Pues Jesús, estás ahí, estás ahí Te estás en lazo, padre Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Te estás en lazo, padre Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Con libertad puedo alabar, con libertad puedo adorar Con libertad puedo alabar, a Jesús de Nazaret Con libertad puedo alabar, con libertad puedo adorar Con libertad puedo alabar, a Jesús de Nazaret Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Y no soy el Señor, y mi fortaleza es Con libertad puedo alabar, con libertad puedo alabar, a Jesús de Nazaret Los libres Libre, libre, yo soy Que el nombre de Jesús Libre, libre, yo soy Que el nombre de Jesús Libre, 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 yo soy Libre, libre, yo soy Que el nombre de Jesús Como el Espíritu Santo estás ahí, Señor Que te toco de vidas Que te toco de vidas, Señor Que te toco de vidas, que te toco de vidas Que el Espíritu de Dios Aleluya, Aleluya Que te toco de vidas Que el Espíritu Santo te llena Aún te llena, te llena Que te llena, en el nombre de Jesús Tu nombro no se va Tu nombro no se va De la sangre de Jesús Aleluya, Aleluya Que rompe las cadenas ahora Las cataduras se van en el nombre de Jesús Y sumo libres, sumo libres No le pongas ya de falta al Señor No te cambies iglesia del Señor Porque el Señor está aquí Sando mis manos en el altar Y dando una vuelta me gozaré Y dando una vuelta me gozaré Y que puso del Señor Mi fortaleza es Y que puso del Señor Y que puso del Señor Mi fortaleza es Y que puso del Señor Mi fortaleza es Aleluya, mi Señor Con libertad puedo alabar Con libertad puedo adorar Con libertad puedo alabar A Jesús de Nazar Con libertad puedo alabar Con libertad puedo adorar Con libertad puedo alabar A Jesús de Nazar Y que puso del Señor Y que puso del Señor Y que puso del Señor Libre, 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 En la vista le digamos, Padre, quiero ser lleno de ese fuego sobre mi vida. Quiero ser lleno de tu presencia, Dios. Con esa experiencia, Dios santo, vivo ser libres, Padre. Aleluya, y muéveme, Señor, Señor, en tu corazón. Muéveme, Señor, no pasas grandes cosas en tu vida. Ese es hoy que me habrá de tu vida. Ahora, 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 se rompe las arenas, ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, somos libres, somos libres, somos libres. No, 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 no. Sante, sante, Jesús, de tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios, que estás llenando, Padre. Tú me lo suyo, que te metas en este espacio, Dios. En mis manos me gozaré En mis manos te alabaré